¿Qué es la causa de la causa? La causa es una causa absolutamente politizada, una causa que pretende criminalizar al independentismo y en definitiva criminalizar a aquellas personas que no comparten la visión de la mayoría en cuanto a la estructura territorial del Estado español. También lo he hecho porque esto es un ataque directo a la libertad de expresión y no pienso colaborar en esta causa o en este juego. La causa patriótica, habríamos de decir, nació en el año 2005 cuando la independencia no era el eje del debate político en Cataluña y nosotros nacimos con la voluntad exclusiva de la independencia de Cataluña. Ese es nuestro ideal político y ese es el ideal que nosotros perseguimos desde su inicio. Desde el 2005 estábamos solos, había muy poca gente. No se hablaba ni de elecciones plebiscitarias, ni se hablaba de referéndum de independencia, ni se hablaba de Estado catalán, etc. Nosotros ya advertíamos que el autonomismo era una vía absolutamente fracasada y que lo que había que ir a constituir era un Estado catalán independiente que es lo que puede garantizar nuestra plenitud como pueblo. No somos los primeros porque el independentismo catalán arranca desde muchos años atrás, décadas, siglos atrás y nosotros en cierta manera podríamos decir que somos pijos ideológicos y políticos de aquel separatismo de los años 20 y de los años 30. ¿Qué actividades? Bueno, Cataluña ha sido fundamentalmente lo que intenta hacer, aparte de Agitpro, que lo hemos hecho en los pasados años. Ahora el Agitpro, la movilización ha quedado en manos de las grandes organizaciones como la ANC o Comunicultural, con esas grandes manifestaciones del 11 de septiembre, o bien la movilización del día de ayer en favor de los cargos electos de Cataluña y en contra de la judicialización de la política catalana. Pero nosotros en estos momentos más que nada lo que estamos haciendo es un planteamiento, una labor más en el campo teórico, en el campo de generar todo un pensamiento político que colabore a salvar todas aquellas dificultades que hasta el momento impiden que los catalanes podamos ser un país. ¿Cómo funciona vuestra plataforma? Es una entidad, es una asociación, su régimen jurídico como tal es asociación, en la cual hay asociados que pagan una cuota y con esas cuotas es con lo que se mantiene nuestro día a día. No recibimos ni una subvención, en muchas ocasiones algún medio de comunicación español nos ha acusado de ser una de las muchas entidades que están subvencionadas por la Generalitat. Yo en más de una ocasión lo he dicho en medios de comunicación españoles, por cada euro que ustedes encuentren que entra de la Administración Pública Catalana en nuestras arcas, yo les doy mil euros a cada uno de ustedes. Por tanto, nosotros somos partidarios de que la independencia de Cataluña, entre otras cosas, también ha de costar dinero, ha de costar dinero los bolsillos privados particulares de los catalanes y eso es con lo que nos mantenemos. ¿Alguna entidad? ¿Privada? No, nosotros nos mantenemos de todas aquellas personas individuales que aportan su cuota a las arcas de la organización. Nosotros sí que colaboramos políticamente en el año 2012, si no recuerdo, perdón, 2010, cuando nació Solidaridad Catalana por la Independencia, que obtuvo cuatro diputados en el Parlamento de Cataluña, nosotros ahí decidimos incorporarnos a Solidaridad Catalana porque era un partido político en esos momentos que confluía con nuestro pensamiento político. Consecuencia de ello fue que yo en el año 2011 fui el candidato de Solidaridad Catalana por la Independencia a la Alcaldía de Barcelona. Desafortunadamente los resultados no nos acompañaron y no pudimos obtener representación parlamentaria. Un año después, en el 2012, Solidaridad Catalana desapareció del panorama político catalano. Solidaridad representaba ese independentismo más aguerrido, ese independentismo más combativo, en definitiva. Pero bien, el pueblo habló y hemos de respetar la voz del pueblo. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Por tanto, nos quedamos sin representación parlamentaria y yo continué mi labor política, en este caso, con Cataluña. ¿Y actualmente vuestra asociación? En estos momentos yo he de decir que toda la política que vemos en el Parlamento de Cataluña es una política basada fundamentalmente en la especulación y en el intentar hacer una independencia de Cataluña pactada con España. España nunca va a pactar la independencia, como generalmente ningún Estado que piensa que puede perder una parte de su territorio va a pactar justamente esa secesión. Todos estos partidos políticos son hijos, en definitiva, de una cierta partitocracia que se ha instalado en Cataluña, también en el Estado español y también en otros países de Europa. Si en el Estado español se habla ahora de la crisis del régimen del 78, en Cataluña vivimos, en cierta manera, un régimen derivado del puyolismo. Piensa usted que todas las caras y los partidos políticos que existen, de una u otra forma, todos ellos nacen y los dirigentes actuales llevan muchos años dentro de lo que podríamos llamar el entramado institucional de Cataluña. Sí, pero bueno, de hecho esto ya se inició en el año 2009. En el año 2009, en una final entre el Barça y el Atlético de Bilbao, en Mestalla, en Valencia, también se produjo una pitada monumental y sonora. Eso motivó unas querellas, o una querella completamente contra mí, por parte, si no recuerdo mal, de Denaes, la Fundación en Defensa de la Nación Española, que fue archivada por el juez Santiago Pedraz, basándose en el derecho de la libertad de expresión, en definitiva. En el 2012 se volvió a producir también otra pitada, en la ciudad de Madrid, concretamente, en el Calderón. Ahí no hubo ninguna, podríamos llamar, operación o promoción de esa pitada. Y en el 2015, pues sí, en efecto, lo que fue un manifiesto en el cual se vehiculaba el motivo de la protesta. Pero bueno, esa fue posiblemente la más sonora, la de más proyección internacional, que ha sido lo que más ha dolido, tal como, además, dice Fiscalía, justamente, y también porque fue una operación en la cual se abortó, en cierta manera, una operación de maquillaje de la monarquía borbónica. Era la primera vez que el jefe del Estado actual acudía a Barcelona y se mostraba delante de 100.000 personas, 50.000 catalanes y 50.000 vascos, y entonces creo que pensaban que tendría una acogida diferente al padre, y la acogida fue exactamente la misma o, incluso, peor para sus intereses. De ahí viene toda la derivada política, hay prona judicial, que ha tenido este... No, 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 no. Es decir, esto es una posición de Fiscalía, está en el escrito de Fiscalía. Lo que existe es el manifiesto, es indiscutible, fue público, además, pero el tema de los silbatos, hubo mucha gente que repartió silbatos. Además, le voy a decir también una cosa, y es que yo no estuve en el partido porque no conseguí entrada, y le puedo asegurar que, por lo que tengo entendido, mucha gente venía armada de casa, es decir, ya venía con el silbato puesto. No hacía falta que le tuviesen que dar el silbato. Procesismo o independencia. O procesismo o independencia. La palabra independencia, su significado está claro. La palabra procesismo, posiblemente en España, no se acabe de interpretar exactamente el significado. Bien, el procesismo, yo lo bautizo, no solamente yo, otras personas en Cataluña, ¿no? A esa situación política, a esa línea política, de ir perpetuando este deseo de independencia, pero no esta voluntad de independencia. Es decir, la pregunta que yo hago en el libro un poco es, ¿somos felices ya deseando la independencia? ¿Somos felices mostrándonos una vez al año a todo el mundo, millones de personas en las calles de Barcelona, gritando independencia? ¿Estamos contentos solamente salir una vez al año ya pensando que de esta manera la independencia será posible? Evidentemente no. Romper el statu quo de un estado, de uno de los grandes estados, territorialmente hablando, como es el estado español, en medio de la Unión Europea. Unión Europea, no olvidemos, que nació para que las grandes naciones de Europa no se matasen entre ellas, después de la Segunda Guerra Mundial. Romper ese statu quo requiere de una firmeza patriótica, requiere de un convencimiento, requiere de una movilización y requiere de una voluntad de llegar hasta el final. Realmente, que en estos momentos yo no veo ni en la clase política y tampoco, en cierta manera, en el independentismo mayoritario. No por culpa del independentismo mayoritario, porque ellos, en fin, teniendo los dirigentes políticos que tenemos, pues es normal también que no hagan estas reflexiones. El dirigente político tendría que hacer estas reflexiones, digamos, al mayor, y convencer y motivar al pueblo de Cataluña y advertir al pueblo de Cataluña que para llegar a la libertad hay que pasar por los sacrificios. Y eso es un lenguaje que en Cataluña nuestra clase política no está utilizando. Todo suma, todo suma. La CUP tiene una línea de actuación, política determinada, tiene una ideología que yo no comparto, yo no me considero de izquierdas, yo soy una persona en este sentido liberal, no económicamente, sino liberal políticamente, soy una persona que podríamos catalogar de centro, pero vamos, yo con la gente de la CUP me uno a una cosa, que es el patriotismo, de la misma manera que a Podemos, por ejemplo, no tiene manías en el Congreso de los Diputados hacer gala de su patriotismo y no por eso van a dejar de ser unas izquierdas, eso es la línea de contactos, el nexo común que tiene Podemos con el PSOE, con el Partido Popular, es decir, solamente eso, que se consideran patriotas. Entonces, en Cataluña esto no lo acabamos de ver muchas veces, es decir, el hecho de ser ya, o no ser de izquierdas, o no manifestarse abiertamente de izquierdas, ya te hace un poco sospechoso, como si fueses un neoliberal, un burgués, etc., cuando realmente el patriotismo en ese sentido no tiene, digamos, una ideología que la acompañe. Bueno, mi opinión de Ada Colón, una un poco es que la presentaron como la santa laica de los pobres, ¿no? Y entonces, pues ahí... ¿Y qué tiene de ello? Poca cosa, me parece que tiene de ello. Pero bueno, muchas veces los catalanes tenemos una cierta tendencia a crear un santoral laico, ¿no? Es decir, pensamos que el bonismo, la revolución de las sonrisas, que con eso vamos a poder llegar a la victoria, al objetivo final, y yo dudo mucho de que eso se produzca así. En cuanto al personaje como tal, Ada Colau, yo he de confesar que el cargo de alcalde de Barcelona es un cargo, y lo estoy defendiendo a los anteriores ni muchísimo menos, ¿no? Pero es un cargo que históricamente, en muchos pasajes de nuestro pasado colectivo, lo ostentaron personas de una gran talla política y, sobre todo, de una gran talla intelectual. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en el caso del doctor Bertumeu Ruberth, a finales del siglo XIX, o en el caso de Rius y Tablet, ¿no? Incluso. Yo no veo con la capacidad, digamos, repito, intelectual y política, Ada Colau para estar al frente de la alcaldía de Barcelona. Pero, oiga, yo antes que nada soy demócrata, acepto los resultados, y, en todo caso, si los barceloneses han optado por esa alternativa, pues lo único que me cabe es, desde mi posición, combatirla, ¿no? E intentar que, en el futuro, las riendas del gobierno de Barcelona estén en otras manos. Ahora, fundamentalmente, se presentó mi libro en Barcelona, el pasado jueves. Ahora, este jueves, perdón, este viernes, hay una presentación del libro en BIC, el sábado otra. Es decir, ahora, todo esto lo que va a ser es una serie de presentaciones de mi libro, en donde esta tesis política es la que voy a intentar, y vamos a intentar, que se difunda en los ambientes independentistas de Cataluña, ¿no? Bien, la presentación del libro ahora, en estos momentos, es probablemente el factor, digamos, fundamental. Espero también poderla presentar en Madrid, en Blanquerna, como hice con mi anterior libro, Discurso la nació, que la presenté en Blanquerna, en Blanquerna o en donde sea. Siempre que haya en la ciudad de Madrid cualquier entidad y organización que quiera presentar mi libro, yo vendré encantado a esta ciudad. La independencia, las independencias siempre vienen bien a los pueblos. Es decir, fundamentalmente por una razón, porque te equivocas y te equivocas tú, no se equivoca otro por ti, ¿no? Yo, convencer a los españoles, no tengo por qué convencerles a los españoles. Es decir, los españoles no son mis enemigos per se. Es decir, yo desde un prisma europeo me une lo mismo un señor de Madrid que un señor de París, que un señor de Londres o que un señor de Copenhague. Yo no les voy a decir nunca a los españoles que van a ser mejores y que vamos a ser más amigos si nosotros somos independientes. Yo no puedo engañar a la gente. Yo no puedo decirle a los españoles que vamos a ser, que va a ser fantástico cuando España pueda perder un 20% de su PIB y su potencia, digamos, dentro de la Unión Europea queda a la altura de Polonia. Es que no les puedo decir una cosa que no es cierta, ¿no? Pero sí que, como es lógico y evidente, sí que, entre otras cosas, yo creo que sería positiva solamente por un hecho, porque llevamos 300 años con esto. Yo creo que ya ha llegado un momento en el que incluso estoy convencido de que muchos españoles ya deben pensar que los catalanes decidan lo que quieren ser. ¿Por qué queremos ser independientes? Yo no quiero ser independientes por una razón económica, por una razón material. Yo quiero ser independientes simplemente por una cosa, porque yo de patria solamente tengo una. Como un señor de Móstoles o un señor de Cuenca tiene una patria, que es España, yo solamente tengo una patria, es Cataluña. Como yo no quiero vivir en esta esquizofrenia nacional siempre, pues deseo y lucho por la independencia de Cataluña. Y además, el día que los daneses quieran ser alemanes o los franceses quieran ser italianos, a partir de ahí podríamos plantearnos las cosas desde otro punto de vista. Pero mi independentismo es un independentismo basado fundamentalmente en un sentimiento nacional, en un sentimiento de patria. Simplemente por eso. Y eso no significa que yo tenga, como es natural, nada en contra de las patrias de otro. Cada uno quiere o desea la patria que quiere. Pero la patria es como la madre, solo hay una. Muchísimas gracias, Santiago, por atendernos amablemente y espero que vaya todo bien. Muchas gracias a vosotros y ha sido un auténtico placer.